Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen lunes, buen inicio de semana. Una semana con mucha actividad en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, fundamentalmente en el plano electoral, ya que vamos a tener elecciones a partir del día de mañana. Ya está el día de jueves para rector, para rectora. Y también elegiremos consejos directivos de cada una de las cinco facultades de nuestra Universidad y componentes del Consejo Superior. Ahora nos vamos a adentrar en una actividad que venimos desarrollando desde el día 2 de abril, día en el que oportunamente se conmemoró el 41 aniversario del desembarco de las tropas argentinas en nuestras Islas Malvinas. Daniel Chávez, presidente del Centro Veteranos de Guerra Agrupación Virgen del Rosario, se trasladó hasta el jardín modelo de nuestra ciudad de Río Cuarto para contar sus experiencias. Sí, mira, para nosotros, en realidad es la primera vez que nos toca un jardín de infantes, pero los vamos llenos de amor de los niños, de lo que revivimos. Nos entregaron cartitas y a las cuales nos volvimos para atrás automáticamente nosotros, porque las cartas para nosotros fueron muy importantes en Malvinas. Y recibir, oye, después de 40 años, recibir cartas de los niños, para nosotros es una alegría, un recordatorio permanente de lo que nosotros teníamos allá, que era sentirnos cerca del continente a través de la carta. También los niños tuvieron la oportunidad de preguntarles algunas cosas. ¿Por dónde pasaban esas preguntas? Ir siempre recordando, recordando todo, las preguntas que hicieron los chicos, qué hacíamos, dónde estábamos, explicarles dónde dormíamos, qué era dentro de un pozo. Preguntas muy, a pesar de la edad, preguntas muy importantes que nos llevaron al recuerdo nuestro. Daniel, como agrupación de veteranos, por allí desde los medios, concentramos la atención el 2 de abril, pero ustedes están trabajando durante todo el año. ¿En qué actividades están trabajando? ¿Cuáles son las próximas actividades que se vienen? Bueno, estamos trabajando permanentemente con la Universidad Nacional, que para nosotros es un gusto y un honor de que podamos contar con la universidad, con ustedes, con Jorge Iguazón, que ha sido el lazo que hemos tenido. Y estamos trabajando, más que nada los hijos, en un proyecto que es la línea de tiempo, que ya se llevó a cabo, que quedó espectacular, que se puede seguir agregando material. Así que muchísimas gracias a la Universidad Nacional. Bien, escuchábamos las palabras, los conceptos entonces de Daniel Chávez, quien es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Agrupación Virgen del Rosario. Oportunidad ahora de escuchar las palabras de la anfitriona, la directora del establecimiento del Jardín Modelo, Jimena Martín. Bueno, más que nada nosotros hemos invitado a los excombatientes de Malvinas. Siempre, todos los años, trabajamos las efemérides y nos parece importante poder trabajar el tema del 2 de abril, el Día de las Malvinas. Y, más que nada, que los veteranos tengan un reconocimiento por tan importante fecha. Entonces, se trabajan distintas actividades. Nosotros contamos con estudiantes de 3 a 5 años de edad. Y, bueno, a veces se complica el poder hacer salida fuera de la institución. Entonces, qué mejor que puedan venir los excombatientes a poder dialogar con los estudiantes. ¿Qué significado tiene para el Jardín recibir a excombatientes? Y, en realidad, muchísimo. Es la primera vez que nosotros recibimos a excombatientes. Siempre trabajamos la temática porque es una efeméride. Siempre se recuerda, pero, bueno, es la primera vez que recibimos a excombatientes. Así que, agradecidas por el tiempo de ellos que hayan podido venir acá al Jardín. Y, bueno, si bien se está desarrollando la charla, ¿por dónde pasaban algunas de las preguntas de los chicos? Y, más que nada, el tema de los chicos, el tema se han quedado asombrados. El tema de las bombas, de los excombatientes que han fallecido, también. Si estaban sus mamás, su familia, ya como que no entendían que la edad que tenían, que estaban solos, enfrentando una guerra. Esa, en realidad, son preguntas que generalmente surgen por los estudiantes. El tema de la comida, qué comían, cuándo comían y demás. Jimena, por último y para terminar, para que nos contextualices acerca del jardín, cuál es la población que tiene, cómo se compone el cuerpo de docentes. Y nosotros contamos con 132 estudiantes, salas, entre salas de 3 a 5 años. Son seis docentes acá en la institución, pero, bueno, yo cuento también con una sala anexa en las albacas, que también ha estado trabajando conjuntamente con la gente de las albacas y el día lunes también. Así que es una temática que se trabaja tanto acá como en el Jardín de las Albacas. Habíamos dicho que estas actividades de la agrupación Virgen del Rosario están articuladas con nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto es a través de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestro campus. Escuchamos ahora las palabras y los conceptos de Jorge Guasone. Todas estas actividades que se vienen desarrollando se enmarcan en un programa institucional. para recordar lo que se llama Malvinas Presentes en la Universidad, que tuvo aprobación unánime por el Consejo Superior el año pasado. Y todas estas actividades de vinculación se enmarcan en ese programa. Esta actividad en particular surgió por la iniciativa de un centro educativo, un jardín de infantes que nos contactó sabiendo de la existencia del programa para ver si desde la Secretaría o desde la Universidad podíamos oficiar de nexo con la agrupación Veterano de Guerra, Virgen del Rosario. Y bueno, cuando hicimos el contacto, que ya veníamos trabajando pronto al 2 de abril, hubo muy buena respuesta por parte de la agrupación de veteranos, con mucho interés y se pudo concretar, digamos, la visita y una experiencia absolutamente nueva, porque los veteranos comentaban que nunca habían tenido una situación o una posibilidad de participar en una visita a un jardín con niños tan chicos. Por lo que he estado dialogando con las autoridades del jardín, hubo mucha expectativa por parte de los niños, de los papás, de las maestras. Así que, bueno, apuntamos a que esta actividad se pueda seguir profundizando, que se pueda continuar con este tipo de visita en otros jardines y que seguramente esto va a dar lugar a alguna actividad, digamos, o a un proceso de trabajo conjunto entre la universidad y los jardines, algunos jardines de la ciudad para profundizar las actividades. ¿También está la intención de trabajar esto durante todo el año y no anclarse únicamente a la fecha del 2 de abril? Exacto. Ese es el objetivo más significativo, o uno de los objetivos más significativos del programa Malvinas presente en la universidad. Que no sea solamente el 2 de abril, de hecho, algunas de las cosas que se presentaron y se vienen trabajando, se aprovechó el 2 de abril para hacer la presentación formal, pero son trabajos que se han iniciado hace 5 o 6 meses y que tienen proyección para otro tiempo más. Y esa es la gran ventaja de tener un programa marco a nivel institucional. Esto es así, queremos que sea así y se valora mucho por parte de la agrupación de veteranos que sea así, que el trabajo sea sostenido durante el año y no solamente en la fecha del 2 de abril. Bien, terminamos de escuchar entonces las palabras de Jorge Guasone, quien junto a Jimena Martín y a Daniel Chávez triangulan y articulan las actividades de lo que son las instancias de Malvinas a 41 años del desembarco de las tropas argentinas en nuestras islas del Atlántico Sur. Hacemos una breve pausa y luego ya retornamos con más información. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama Ministerio de Salud Argentina Presidencia Fetichista No, Dora, feminista Ha, ha, ha Theatre A Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utilizan todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente y una de cada 5 chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Segundo bloque, cambiamos entonces el ángulo de la información. Nos referimos ahora a la visita académica y protocolar de una docente de la Universidad Autónoma de México. El nombre es Mireya Viladeval Guast, quien llegó hasta el seno del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas y también hasta nuestras dependencias del Departamento de Producción Audiovisual en el marco de, justamente como decíamos, una visita académica y protocolar que busca reiniciar el diálogo y firmar un acuerdo protocolar entre ambas instituciones. Primero conocer el trabajo educativo que están ustedes desarrollando en esta universidad durante 50 años. Vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la última universidad pública que el país ha creado y nos interesa mucho todo su trabajo, toda su experiencia y poder establecer vínculos de trabajo entre ambas instituciones. Ustedes tienen una gran experiencia, no nada más en la educación con jóvenes, sino también con adultos. Y eso nos interesa muchísimo dentro del proyecto educativo de mi universidad, que pretende hacer accesible el derecho a la educación a toda la población de la Ciudad de México. ¿Y ese proyecto educativo, en qué estado está, cómo surgió y qué cuestiones quiere fortalecer? Básicamente, bueno, surgió hace 21 años. Estamos creciendo, estamos tratando de cimentar el trabajo que se ha hecho para poder seguir desarrollándonos como una institución de educación pública. Y venimos básicamente a desarrollar el trabajo que ustedes han hecho desde el PEAM, desde el trabajo con los adultos mayores y en la Facultad de Ciencias y Humanidades. Nos interesa mucho trabajar con economistas, con politólogos, que tengan una visión realmente americana, latinoamericana, de nuestra realidad. Y ustedes en eso tienen mucho adelantado. Y en eso estamos, trabajando en cómo fortalecer, vincularnos con esta idea de compartir experiencias latinoamericanas para estudiantes latinoamericanos, que nos permitan tener una idea global, no nada más individual, sino global de nuestro continente y de nuestra realidad. Y en este contexto, ¿cómo surgió la articulación con la Universidad de Río Cuarto? ¿Cómo se dio el contacto que posibilita hoy su visita? Por la maravillosa maestra Susana Rocha, quien es una impulsora de todo este trabajo. Ella nos invitó a trabajar con sus grupos de francés en el PEAM. Y nosotros como Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la Licenciatura de Promoción de la Salud, nos interesó muchísimo establecer un vínculo con el desarrollo de la educación en todo el proceso de vida. Y para eso ustedes tienen una gran experiencia, y obviamente la maestra Susana la tiene porque está desde el principio en esa experiencia, de generar espacios que nos permitan llevar la educación a lo largo del proceso de la vida, que es también un proyecto de mi universidad. Mi universidad, como dije, tiene el proyecto de llevar y hacer accesible el derecho a la educación, no nada más básica, sino también media y secundaria a la población de la Ciudad de México. Y nos interesa saber cómo le hacen con la población que queda un poco fuera de las edades que permiten el acceso a la educación pública a las personas. Para eso, pues nos hemos apoyado mucho con la maestra Susana Rocha. Bien, ahí estaba entonces la información del futuro acuerdo de trabajo que van a firmar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Escuchamos ahora la palabra de Susana Rocha, docente del Departamento de Lenguas. Bueno, para nosotros es un placer recibirla desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en este contexto de intercambios que venimos manteniendo desde la virtualidad, desde el año 2017, a partir de un curso desde la perspectiva de Edgar Morén, que realizamos la Universidad de Hermosillo, donde ella también formaba parte de los integrantes de este taller, de este curso, y a partir de allí empiezan a suscitarse diferentes propuestas porque comenzamos a encontrar entendimiento, algunas cuestiones interesantes para compartir entre sus estudiantes y los nuestros desde las dos universidades, y básicamente nos interesó potenciar todo el trabajo en relación con los derechos humanos, los derechos a la educación y los derechos a la salud de las personas mayores, pero en contacto con generaciones más jóvenes. Así empezamos a formar proyectos desde el equipo de investigación, desde el proyecto de investigación que venimos desarrollando en la universidad, y luego ella decide venir a nuestra casa de altos estudios para compartir una serie de actividades con alumnos de grado, becarios, estudiantes del PEAM, entre otras actividades. Recién nos recibieron desde la Facultad de Ciencias Humanas, un poco para, bueno, esplayarnos y contar lo que venimos trabajando, y el interés de ella de sentar las bases para futuros proyectos. ¿Y ya han estado visitando el PEAM? Mañana tenemos la primera reunión con dos talleres de francés del programa, y luego, bueno, el otro martes también tenemos algunas otras propuestas, con la gente de folclore también, identidad cultural, y seguramente recorreremos otros talleres. La Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Municipalidad de Río Cuarto, a través de su escuela de carpintería, dan continuidad al trabajo articulado que están haciendo con adolescentes en situación en riesgo de situación de vulnerabilidad. Ya el año pasado habían estado haciendo trabajos en conjunto, y es ahora de la reedición del proyecto para seguir dándole continuidad en el marco del presente año. Escuchamos la palabra de Mercedes Novaira, Secretaria de Educación del municipio río cuartense. Renovamos desde la Municipalidad de Río Cuarto, desde la Secretaría de Educación, nuestro compromiso de trabajar desde la Escuela de Oficio, precisamente de carpintería, junto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a los fines de seguir avanzando en la reparación de los postigones de este edificio central de la universidad, con el firme compromiso de los adolescentes que hoy integran la comunidad educativa de la Escuela de Carpintería, de comprometerse con el cuidado de los espacios públicos. Esta es la consigna que nosotros tenemos desde la Secretaría de Educación, trabajar para cuidar los espacios públicos y qué mejor que desde la Municipalidad podamos estar hoy articulando y sirviendo a la universidad. Y no sólo eso, sino de la mano del aprendizaje de un oficio, poder brindarles a los adolescentes de la escuela una nueva expectativa, una nueva oportunidad, un proyecto de vida que es poder venir a conocer la universidad para el día de mañana, pensarse aquí como un ingresante, un potencial ingresante de estudiantes que pise este lugar con alguna decisión que haya tomado para un proyecto de vida. Además de la reparación de estos postigones, también hay actividades de huerta. Sí, el trabajo de la huerta es otra actividad que viene a fomentar el desarrollo integral de cada uno de los adolescentes que tiene que ver con el cuidado de la vida. Y en esto del cuidado de la vida, qué mejor que sea en contacto con la naturaleza. Las realidades que se perciben día a día en la escuela de carpintería son complejas, no nos escapamos del contexto social en el que vivimos. Y a esta realidad compleja, qué mejor que brindarle un equipo interdisciplinario que resida ahí en la propia escuela y la atención y el servicio de la universidad desde la Facultad de Agronomía Veterinaria, de la cual soy parte, qué mejor que podamos estar brindando nuestros conocimientos desde la universidad a lo municipal y de la municipalidad a la universidad. Celebramos esta reciprocidad y esta articulación que viene verdaderamente a mejorar lo que cada uno hace desde su lugar. Son muchos los... Continuamos haciendo referencia al proyecto de vinculación en la escuela de carpintería de la municipalidad de nuestra ciudad. Oportunidad ahora de escuchar las palabras de Carmen Cholaqui, decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra institución. En primer lugar, considero que es relevante la relación interinstitucional, en este caso, municipio de la ciudad de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Río Cuarto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria en particular. En segundo lugar, las acciones llevadas a cabo a partir de la firma del protocolo original y ahora a partir de la renovación del mismo tienen que ver con la posibilidad de resolver una problemática que teníamos como institución desde el punto de vista edilicio que es concretamente el deterioro a través del tiempo de los postigones de nuestro edificio. Y a través de esta acción conjunta estamos tratando o hemos avanzado en resolver el mismo. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, consideramos que esta articulación también posibilita que muchos jóvenes que hoy no están en la universidad y que probablemente tampoco tengan en su horizonte el aspirar a alcanzar la educación superior en esta universidad pública tengan ese horizonte. Que sepan que están, en este caso, trabajando o aprendiendo la carpintería para resolver un problema que tiene que ver con la universidad y que la universidad abre sus puertas para que, además de ese aprendizaje, tengan la aspiración también el día de mañana de poder acceder a una carrera universitaria. Así es que la valoración es muy positiva. Y el compromiso, tal como se manifestó aquí, de continuar trabajando, de fortalecer esta articulación con otras acciones. Así es, el compromiso está y en esto también quiero resaltar la articulación también de la universidad de secretarías dependientes del área central de la universidad, concretamente la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, a partir, obviamente, de una decisión también de las autoridades, del rector, de articular esta acción, ya que, bueno, la Secretaría ha aportado durante todo este tiempo los insumos y el material para poder reparar estos postigones. Y, por supuesto, también el compromiso por parte de los docentes de nuestra institución, particularmente el profesor Fabricio Saluso, quien es del área de producción hortícola de la carrera de Ingeniería Agronómica, quienes han tomado la aposta de llevar adelante la huerta escolar ya en la edición Primavera-Verano y ahora van a hacer lo propio en la producción Otoño-Invernal. Llegamos así, entonces, al final de nuestra presente edición. Los esperamos mañana martes con más información, con más actividades y, por supuesto, con todos los detalles del marco electoral de nuestra universidad.